Estuvimos reunidos ayer en la Bolsa de Comercio de Santa Fe con todas las entidades de la Mesa de Entidades Productivas, el Consejo Consultivo del Aeropuerto y también el Directorio del Aeropuerto, con Marcelo Cantón, que es el Director de Comunicaciones de Aerolíneas Argentinas, en lo cual elevamos un pedido con varios requerimientos que tenemos, que les acercamos, que venimos trabajando con el Consejo Consultivo del Aeropuerto, entre ellos, incrementar las frecuencias, mejorar los horarios, incrementar la capacidad de los aviones en aquellos vuelos o frecuencias que lo requieran, mejorar la conectividad con otras ciudades, principalmente con Córdoba y con Iguazú, que es un planteo que también realiza HaciaVit, que es la Asociación de Agencias de Viajes de Santa Fe y Entre Ríos, y por último, la conexión a Ezeiza, para poder conectar también nuestra ciudad con Ezeiza. Y entre todos esos pedidos también, lo que le solicitamos es que refuercen las frecuencias, los fines de semana, porque son muy necesarias para poder seguir creciendo y fomentando el turismo de reuniones de nuestra ciudad. Este sería un primer paso, ¿no?, en cuanto a lo que es estos pedidos, ¿hay un compromiso, por lo menos, de tomar en cuenta alguno de ellos? Sí, es un primer paso que estamos llevando adelante en conjunto. Lo vimos como positivo porque de alguna manera es comenzar el diálogo con la compañía. Hace mucho tiempo que no se realizaba una reunión de este tipo. Lo bueno es que la sociedad entera está muy involucrada, está comprometida, está con la convicción de que tenemos que llevar adelante estos pasos para poder lograr la conectividad que necesitamos. Sí, obviamente que si se hacen estos pedidos es porque hay una demanda, ¿no? Una de las cosas que también mostramos y demostramos es que Santa Fe tiene una demanda potencial muy, muy grande. Se vio con la llegada de Avianca que toda la oferta que puso esa compañía fue absorbida por la sociedad. La gente comenzó a viajar. Tenemos una demanda adormida por la falta de oferta que hubo en estos últimos 20 años, desde el 2001 en adelante. Bueno, hay una serie de estadísticas que demuestran que Santa Fe tiene muchísimo para crecer. También un informe de OASI que establece que en 5 años tendríamos que estar triplicando nuestra cantidad de pasajeros transportados. Y bueno, también nuestra intención desde el aeropuerto es empezar a tomar ritmo y a generar una cultura de volar que Santa Fe y la región por tener un beneficio de estar cerca de Buenos Aires, muchas veces no pudo desarrollarla, pero generalmente el hombre de negocios y también el turista hoy en día busca el avión para viajar porque es mucho más cómodo, mucho más rápido y hoy en día también es muy accesible.